En verano la venta de ropa falsificada en mercadillos y paseos marítimos se multiplica. Es un fraude que supone unas pérdidas anuales de 4.000 millones de euros y 50.000 empleos, según un informe de la Unión Europea. España es uno de los países más afectados de Europa por este mercado negro. Pasado mes de junio ha sido el más caluroso en el planeta desde que se tienen registros. Pero son datos de la Agencia Meteorológica de Estados Unidos que advierte también del aumento de la temperatura en los océanos. Si sumamos los meses de marzo y mayo, el resultado es que la primera mitad de este año ha sido la más cálida en todo el mundo registrada hasta hoy. El verano es la época del año en la que es más fácil sufrir insomnio. Más horas de luz y más calor no ayudan nada. Siete de cada diez españoles tienen problemas para dormir con el calor. Aquí van algunos consejos que nos dan los especialistas para poder conciliar el sueño. La cantante Taylor Swift sigue sumando nominaciones y premios a su meteórica carrera. También están de celebración los músicos Caetano Veloso y Gilberto Gil. Además, el primogénito de los duques de Cambridge cumple dos años y Antonio Banderas y Melanie Griffith ya están divorciados. Son algunos de los nombres del día. Buenos días, estamos muy pendientes esta mañana de cualquier novedad sobre su paradero. Y aquí en nuestro país el desafío soberanista de Artur Mas continúa generando reacciones. El gobierno ha hecho públicos datos oficiales de lo que cada comunidad aporta al Estado. Según datos de 2012, entre las 17 comunidades españolas, solo cuatro aportan más de lo que reciben. Son por este orden Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. La que más aporta es Madrid, con más de 19.000 millones de euros. La segunda es Cataluña, pero a mucha distancia aporta menos de 7.500 millones. Es un dato que se da a conocer en pleno impulso del desafío independentista. Ya se ha puesto en marcha la campaña y a ella se suma el gobierno catalán. Ante esta vuelta de tuerca de Artur Mas, Mariano Rajoy pide a los catalanes que se sienten españoles y europeos que estén tranquilos porque dice no habrá independencia de Cataluña. El presidente ha comparecido en Moncloa con el primer ministro de Argelia de visita oficial en nuestro país. Desde allí ha calificado de ataque frontal el plan de ruptura de Artur Mas y ha asegurado que no va a permitir que nadie se salte la ley. Grecia sigue cumpliendo con Europa. Hoy el gobierno de Chipras lleva al Parlamento la reforma del Código Civil y la Directiva Europea de Saneamiento Bancario. Se trata del segundo paquete de medidas acordadas con la Eurozona. Vamos en directo hasta Atenas. Leticia Álvarez, buenos días. Es una nueva prueba de unidad para el primer ministro. Buenos días. Segunda votación en el país. 250 millones de euros es lo que blanqueó una trama de bazares chinos en los últimos cinco años en España. La trama utilizaba el puerto de Valencia para introducir en nuestro país mercancías fabricadas en China, eludiendo o reduciendo el pago de aranceles. Así podía vender artículos baratos sin apenas competencia. 29 personas ya han entrado en prisión. En China precisamente están fabricados muchos de los productos que consumimos a diario y casi todos se venden en un mismo mercado. Es el bazar más grande del mundo. Un lugar al que acuden cada día 50.000 empresarios extranjeros que incluso necesitan la ayuda de un guía para no perderse en sus pasillos. Desde allí se exportan los artículos más curiosos y llamativos a todo el mundo, como nos cuenta nuestra corresponsal Sara Romero. Como les venimos informando, tres periodistas españoles están desaparecidos en Siria. No se tiene noticias de ellos desde el 13 de julio. El gobierno trabaja en el asunto y durante la mañana podríamos tener más datos. El ministro de Exteriores, García Margallo, comparece en unos minutos en un acto en la Casa de América en Madrid. Acudiremos allí en directo por si hay alguna novedad. Les hablaremos también del aire acondicionado como recurso para combatir el calor y conciliar el sueño durante la noche. Una opción contraindicada, según algunos expertos. Y en nuestros nombres del día, Antonio Banderas y Melanie Griffith, oficialmente divorciados. Se desconoce la suerte que hayan podido correr los tres reporteros españoles desaparecidos desde el pasado 13 de julio en Siria. El gobierno trabaja en el asunto. Y esta mañana podríamos tener más información. Marta Candela, buenos días. Marta Candela, buenos días. Marta Candela, buenos días.